Estando, ciudad fronteriza, Kyrgyzstan, baja confirmada Estás jugando con Willyrex ¡Oh! Estoy jugando con Willyrex, tío La verdad que yo, en ese momento, no lo sabía Pero bueno, luego fue un momento que le di al Sele Y vi, de Willyrex, y digo Me cago en la puta, que estoy jugando con Willyrex Estaba hablando con unos amigos ¿Os habéis dado cuenta que está Willyrex en la partida? ¡Hostia, chaval, es verdad, chan! ¡Willy, Willy, tío, Willy! Y nada, bastante bien Y vio la casualidad que en esta partida me saqué Una partida, la verdad, bastante buena Que me veis en baja confirmada, es un 41-4 Podría haber sido un 41-1, un 41-1 Bueno, atención al torfín Un 41-2 o un 41-1, perfectamente Pero bueno, yo sabéis que siempre Empiezo a cagarla cuando la partida llega a su fin Digo, bah ¿Para qué quedar a 1 o a 2? Vamos a quedar a 4, claro, sí, sí es mucho mejor Vamos a cagarla Mi especialidad, cagar las partidas al final Pero bueno, chavales, aquí me veis Como os digo, una partida bastante buena que me salió Llevaba el V-Stat Orbital, el Lod Star Y el V-Tol o VTOL, como le dice el tío, como queráis llamarlo Y la verdad que he estado probando el enjambre Me lo he sacado ya unas 5 o 6 veces Y no me termina de convencer No me termina de convencer porque En esto, en las estadísticas de las rachas de puntos Me pone que lo he tirado 5 veces 5 veces Y ha hecho 35 bajas en total Si divides 35 entre 5 Son unas 7 bajas que se hace de media Cada enjambre que tiro Bueno, depende del mapa y todo eso Pero bueno, es una media Y entonces yo he llegado a la conclusión Que si te pones un Lod Star o un V-Tol Pues la verdad que Petas muchísimo más que con un enjambre Así que por eso me puse el Lod Star Y el V-Tol Tiras el Lod Star, enseguida tienes el V-Tol Y la verdad que puedes petar bastante Vais a ver luego que con el Lod Star Me lo tiran enseguida Pero con el V-Tol Bueno, muy incómodo decir V-Tol Con el V-Tol La verdad que sí que me he hincho bastante Bueno, llevaba aquí la... Llevaba el comodín La World Heart, que se dice en inglés De exceso de medios Y me había puesto la PW Y la M-27 Que es el fusil de asalto que estáis viendo Así para distancias más largas Pues digo, me pongo exceso de medio Y así ya tengo un subfusil Y un fusil de asalto La M-27 que la verdad Tienes que darle bastantes balas Pero bueno, me recuerda así un poco En la CR en su escaso retroceso Que la verdad va bastante bien Habéis visto disparar ahí antes Y casi que no se mueve No se mueve prácticamente nada Y nada chavales, aquí me veis La verdad que peto bastante en la partida Como os he dicho Y ahí veis a Willy Y ahí es cuando El momento que le di al Selle Y digo, hostia De Willyrex Madre mía que estamos jugando con Willy Oh, estamos jugando con Willy Todos los del equipo late party Diciendo, invítame tío Invítame, invítame Y nada Bastante guapo Nos emocionamos ahí Ahí bastante Este tío que casi me mata Llevaba ahí la racha de 10 Y el cabrón de Predator Que me quita El cabrón de Predator Me quita la chave Y yo digo, madre mía tío Joder, déjamela Tenía ya el U-S a Torbitar Si me lo hubieras dejado Lo siento tío Bueno chavales Les tengo que dar las gracias Porque En los últimos vídeos de The Zombies Sabéis que ayer subí Un truquillo Para pasar dinero a tu compañero Que lo dejaré por aquí arriba Y os tengo las gracias Porque los vídeos de The Zombies Me lo agradecéis un montón Estuve viendo ahí Las medias de visitas Que tengo Y todo eso Y en los últimos días Pues hay días Que supero las mil Incluso supero las mil visitas Sí Y la mayoría de días Pues supero las 600 visitas Y me estuve informando ahí Sobre los partners A ver si podía hacer algo Y no sé Le pregunté Le he preguntado a varios youtubers Si me recomiendan Alguna empresa Para ser partner Y todo eso Bueno, tenía aquí que cambia el host Y desde que Me pasan los fails En el modo cine Que se queda congelada la imagen O sea, imaginaos que la partida Dura 10 minutos Pues se me queda congelada la imagen En 7 minutos Y la gente empezó a decirme Que eso era porque se iba el host Menos mal que aquí Empecé Estaba grabando con la PVR en directo Que es lo que hay que hacer Porque no te puedes fiar del modo cine Luego te sacas una partidaza Y no te la grababa bien Menos mal que aquí Estaba grabando con la PVR Porque madre mía Sí Si llego a jugar con Willis Me saco un 41-4 Y no se me guardaba Bien en el modo cine Madre mía Os garantizo que se me va la cabeza Pero Pero de una forma exagerada Y bueno Como os estaba diciendo Me estuve informando así Un poco del partner Estar igual Y antes de que empecé Decís Tío Solo te importa el dinero Tío Todas las cosas La verdad es que A mí me encantaría ser partner Pero por una sencilla razón Para callar en la boca A mis padres No me dejan O sea Es que no me dejan jugar Casi nada Es que Me dicen Dos horas Y es que No puedo Más de dos horas No puedo tocar la Xbox Y luego claro Ya el ordenador Por eso Ni puedo tocarlo Entonces tengo que distribuirme Muy bien el tiempo Para jugar ahí En la Xbox Sacarme una buena partida Ahí pensando Me tengo que sacar Una buena partida ya Tengo que comentarla Y Madre mía Yo me gustaría hacer el partner Para callarle la boca a mis padres Y decirle Mira papá Estoy ganando dinero Aunque fueran Yo que sé 10 euros al mes Estoy ganando dinero Con subir vídeos Y a callarle la boca Un poco Que me dejara Un poco tranquilo La verdad que me encantaría Me encantaría por eso Y ahí ves que me he sacado El VTOL Y el cabrón de Willy Había tirado un helicóptero furtivo No sé si al final La partida queda Un 24 o 10 Creo Había tirado un helicóptero furtivo Y claro A mí no me dejaban Tirar mi VTOL Y digo Me cago en la puta El Willy este Que tenía que sacar racha Ahora tío Claro Entonces a mí no me dejaba Sacarme el VTOL Bueno Veis que se ha sacado El helicóptero furtivo Y posteriormente Se ha sacado el Lodestar Yo estaba esperando A ver si ya se Se iba El Lodestar este Y yo podía Podía tirar mi VTOL Y aquí me veis A nadar del segundo Vsad Orbital Iba encebunado Ahí a coger la chapita Pero bueno Me pillan Si me hubiera sacado Otro Vsad Orbital Ya sabéis Otro Blackbeard La verdad que hubiera estado Bastante bien Pero bueno Ahí seguía el helicóptero de Willy Dando por culo Diciendo Madre mía tío Que se vaya ya Y claro Yo sabía que estaba jugando con Willy Y luego sabía que en el título Del vídeo iba a poner Jugando con Willy Tal y cual Y si me sacaba una buena partida Pues no tenía Una mala partida Pues no tenía mucho sentido Subirla Así que Aquí yo estaba deseando Que se fuera el helicóptero A tirarme VTOL Y reventar Y como os digo Con el VTOL Si que reviento Pero una cosa exagerada Aquí lo pongo a cámara rápido Pero veis La cantidad de puntos Que me dan Por cara Con todas las bajas Que me hago Y la verdad que el VTOL Combinando los misiles Los misiles que tiras Y la metralita esta Que lleva a los lados La verdad que te puedes hinchar Bastante Y como os digo El enjambre para mi No merece mucho la pena Bueno aquí me veis 38-1 Que iba allá Y ahora viene la parte En que empiezo a acabar la partida Si es que Yo si no lo hago No me quedo tranquilo Como os digo Podría haber sido un 44-1 Bueno atención a ese La precisión Y este me mata Aquí al lado 38-2 Que iba allá Aquí yo consumo cuidado Esperando que cogiéramos Todas las chapas Por mi Si la partida Terminaba así Pues perfecto Pero bueno Como os digo Al final la cago Tío Me hace ahí un dropshot No me mata por nada Y hay 90 chapitas Yo deseando ya Por favor Que se termine la partida Por favor Por favor Madre mía Como Yo pensando que Y aquí otra vez Me matan tío Y yo diciendo Joder David tío No la cagues la partida ahora Tío que Tienes que subir Bueno aquí Mirad la suerte que tengo Porque me empieza a disparar uno Yo aquí disparando Antes de que apareciera Y me lo cargo Con 96 chapitas Yo deseando Por favor Por favor Que se termine Pero bueno Todavía está tiempo A que me mate otra vez más Veis que Me han hecho 3 o 4 muertes Aquí al final 41 a 4 de todas formas Una buenísima partida Además jugando con Willy Que es lo que Lo hace especial Ahí lo veis 24 a 10 Que por cierto Se queda primero O sea Él con 24 bajas Y yo con 44 20 bajas más Pero es que si os fijáis Ha cogido 28 chapas O sea Ha cogido Madre mía Todas las chapas Se las ha llevado él Y nada Ahí veis 28 chapitas 28 chapitas Confirmadas Es lo que hay que hacer En este modo Si te quieres salir a racha Coger chapitas Y nada chavales Luego he estado aquí En la sala previa Esperando ya que Empezara la siguiente partida Se va Se va de la partida Pero bueno Aquí en jugadores recientes Ahí con el emblema de Bill Prestigio 4 Willy Y nada No te puedes unir a sus partidas Porque tiene algo que no No te deja unirte Y así que nada chavales Espero que os haya gustado aquí Jugando con Willy 41 a 4 Reventando a tupe Y nada Espero que os haya gustado Votarlo En mis favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós I believe I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away I believe I can touch the sky Maybe give me a million